Decenas de niños y niñas se reunieron en torno a la villa navideña para armar y decorar casitas de jengibre y con ello despertar la creatividad ingenia de los pequeños y disfrutar del espíritu navideño que se vive en el municipio de Río Verde. La presidenta del sistema municipal Divcarina Quintero Díaz señaló que realizar estas actividades con los niños y niñas es una oportunidad para promover los valores de unidad, trabajo en equipo, la solidaridad, entre otros. La actividad consistió en entregar a cada participante cajitas con galletas de jengibre en forma de las piezas de una casa, así como los implementos necesarios para su decoración, de tal forma que junto a la villa navideña en la plaza principal de la ciudad de Río Verde, los pequeñines pacientemente fueron decorando y armando sus casitas. Durante la actividad la presidenta Karina Quintero los invitó a escribir en pequeñas palomitas de madera un deseo para esta navidad, para colocarlos en los pinos de la villa, en cada palomita las y los pequeños han escrito sus anhelos dando cuenta que cada uno piensa siempre en el prójimo. Karina Quintero llamó a los padres y madres de familia a vivir momentos junto a sus hijos, pues son estos los que se recuerdan cuando se es adulto, más allá de los costosos regalos, son los momentos en familia los que perduran en la memoria. Los pequeños asistentes agradecieron a la presidenta Karina Quintero por esta actividad, finalmente se llevaron su casita de jengibre a sus hogares. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.